La gente está callando en los cerros, hermano. Ahí está, ahí está, llegado. Ah, ¿la cámara más de ustedes? Dos, se han vendido en par. Igualito a ti, mira tu estilo. Mi estilo. Tu estilo tiene cadenas, polo negro, a dos, se lo vi en par. ¿Son amigos? No, es mi hermano. ¿Qué? ¿Cómo ustedes quieren ser cámara más? Ya, explico. Uy, otro nivel de cámara más, gordo. Estamos acá, gente, le quieren llegar a... No, pasa que en mi caso, con mía. Bueno, está bien. Ya. Ahí dio los cámaras. Yo dije siete. Explícame. Si no que en mi caso, yo tengo mi empresa de filmación y todo eso. Ya, chameo con mi hermano. Ya. Y justo mi hermano, el mayor, me pasa la voz, me dice, oye, el gordo está queriendo hacer este... Está buscando cámara más. Casting, todo. Y justo te vamos por acá, pero... Y que ya te espero, pues. ¿Y el tramón sabe? Claro, el chamea conmigo. ¿Sabes todo? Escúchame, per. ¿Y qué? Hazle la pregunta, per. Mira, no sé qué preguntarle, papá. ¿Ustedes han visto nuestro estilo? Claro. ¿Saben que aquí nosotros nos sacamos la mierda, no? Ah, no, siempre lo. Tuvimos sello, estamos guío, nos metemos al maíz, hacemos de toyo. Claro. Comemos caca. También. Es un extra, ¿no? Miren, ustedes, ¿qué están dispuestos? O sea, ¿por qué debemos contratar ustedes? Nosotros. ¿Por qué debemos contratar? Bueno, de por sí. Para poder probar la experiencia, porque, pues, bueno, de por sí siempre los estamos siguiendo. Siempre estamos bajando la pepa, como ustedes. Y ya, pues, o sea, ver las experiencias, como somos IRL, apoyarnos también en lo que se pueda, pero por lo que conocemos nosotros. Eso, más que todo. Oye, ¿y tengo que ver el cameraman porque ni se me ataspa el llama, no? No, es que yo no suelo hablar mucho, pero... ¿Cómo va a tener un cameraman callado? ¿Qué va a tener un cameraman? ¡Uy, otro! Otro ñaza. ¿Llevan cuatro? ¡Oy, oye! Otro narizón, narizón por narizón, cambio. La narizón no te lleva la nariz, pero en la nariz. Sí, 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 sí. Tiene que ser narizón el cameraman. Yo puedo, bueno, puedo hacer cualquier cosa... A ver, dile un piropo. Imagínate que es una chica que está tomando en un grupo. ¿Qué le dirías? Siendo cámara, estás con la cámara ahorita. ¿Qué le dirías? ¿Qué hace? ¿Un segundo? No, no dice nada, dice. Te voy a enseñar. ¿Quién es ahí? Tápate. Venga, venga, le da el cepillo para ver. No, ya, mira. Pero, tú eres cámara mal. Oye, eso, ya, ve. Pero, yo, voy a hacer ejemplos, Dios mío. Imagínate que estás en un tono. Y está poniendo con su flaco al lado. ¿Qué haces? ¿Qué le haces? Estás ahí amiga, ¿cómo estás? ¿Estás soltella? Sí. ¿Estás soltella de bella? Quería que mi amigo, el que eres de Stime, quisiera que te invite un tabo. Pero, depende de los chicos. No, no quieres. Listo, sellado. Así es, ¿ves? Sí, mira el éxito. Y siempre tienes que grabar un post, lo que grababa a Johnny. ¿Has visto a Johnny? A Johnny. Ya, ese es su adicional. Lo primero que tiene que correr como loco, porque nosotros la picamos, siempre. tengo que ser. Claro, él no es el boxeo, a veces no tiene el físico como bien. Ah, boxeado, oye. Sí, seguridad y cambio. A ver, ya, ya, él está, él está en la selección. A ver, 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 ahí está, listo, 5 lucas, no está muy caro. Sí, sí, está muy caro. 5 lucas está, sí, pero uno no mapa. Ya, se vio, segundo, segundo, segundo. ¿Qué mino después? Acá. Ahí, ¿Cuántos milles? 1,85 centavos, con esas todas, 86, 87, por ahí. ¿Tu nombre? Michael, me llamo Michael. ¿Y quién es el estudio? Estoy estudiando Ingeniería Industrial, me ha dicho. pero tengo disco de todos los días porque es las 12 de la tarde para adelante. O sea, disponibilidad 24 no tiene. 24 no, de 12 para adelante. Ya, de 12 para adelante. ¿Ya te ha sido cameraman algo o no? ¿Te vacilo o qué? O sea, nunca he intentado hacer esto, pero me gustaría. Pero la seguridad, si quieres personal trainer, también soy. ¿Ha chapao? A ver, ¿Para tocar? A ver, sacate, sacate. Es que personal trainer es ese. A ver, a ver, eso parece ya fecho. No, si está agarrado. O sea, pollito y pollito y pollito. ¡Uy! Ahí. ¿Para que nos entrenen? A ver. Sí, nomás. Y si tienes coco, contratado. A ver, no hay coco. Esa es lo más difícil, eso es lo más difícil. O, pues tienes un brazazo, ¿no? Sí. A ver, le puedo tocar. No, está piedra, hermano. Eso es como matarse, o no? Ah. ¿Tu puñete mata o no? Sí, hermano. Yo sé me echar, según que sé, también. ¿Qué? Es práctico como esta vez. Sí. ¿Te puedo defender? ¿Puedes? Me va a defender, chaleco que tengo también incluido. Ya tenemos dos chalecos ya. Una última pregunta. A ver. O por si acaso van a estar con nosotros, Chaca no pregunta ni mierda, que se conoció otro cámaron man. Otro cámaron. Yo estoy, yo estoy, yo estoy analizando. ¿Estás analizando? Sí, yo con la mirada. Voy a dejar mi CV. Mira. Voy a dejar mi CV, ¿no? Sí, sí, hermano. Mira, ¿Tú por qué? ¿Qué es que deberíamos...? Me gusta. Me gusta. Nada más. Eso te puedo ofrecer. O sea, conmigo no, o sea, si me dices algo, yo lo voy a hacer, punto. Sin pero. Me encanta. Por eso me da miedo sus aspiraciones de sueldo, porque dices que estoy en la Ritchie. Tienes plata, hermano. Ahí está. Ahorita no estoy haciendo, o sea, hice mis prácticas. Acabo el otro año, a mitad de este año. Ya. Seguí para el último ciclo, pero está normal. Con el mismo. Sí, bueno. ¿Tú te has llevado, no o no? No. ¿Qué tiene llevado? Después de bollita. Sí. Ya. Pregúntale, tal vez. Mira. ¿Cuál es tu nombre para comenzar? Tu nombre. Chema. Chema. Me encanta. Chema. Chema. ¿Queda tienes? ¿Queda tienes? ¿Es peruano? Claro. ¿Tienes disponibilidad 24-7? 24-7. Me gusta. Me gusta. ¿Eres un vago? Un vago. ¿Por qué crees que deberíamos contratarte? Porque yo estoy para el baje nomás con ustedes, chicos. A full. Soy cameraman. Soy muy soltado. Puedo practicar. Carme de risa más que todo. ¿Puedes hablar con placa normal? ¿Con placa? Sí. Normal. ¿Y usted te guiará? A ver, a ver. ¿Cómo le ha guiaría esa caña a mi amiga? A ver, a ver. ¿Qué o vente? ¿Qué o vente? ¿De dónde has traído eso? ¿Qué cosa? Esa sonrisa que tiene. Uy, chécalo, chécalo. Pica. A ver, a ver, a ver. Chapa, chapa. Imagínate que estás en una discoteca. Y él está toreando cerca. No, imagínate que está con su pareja. ¿Ya? Es un par de preguntas. Él está con su pareja. Pregúnteles algo así. A ver, hasta el grupo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué? Una preguntita. ¿Están cortitos los solteros? Estamos saliendo. ¿Están saliendo? ¿De cuándo? Mira, el primer error. Sí. Acá está mocado. Está viendo la cara y no la cámara. Ya me cagaste ya. Ah, Dios mío. Ya hice un primer fatal error. Yo ya sé. No, escúchame. Yo ya soy como los cagos todos ya. Está viendo la vencida. Está bien, está bien. Yo ya sé ya. ¿Qué más? Escúchame. Otro camaramán. Qué grave. Creo que me puedo empeñar en aprender, ¿no? Y eso es lo que voy a escuchar. O sea, me metería 100% en el personaje. Escúchame. No te escucha el chat. O sea, yo digo que... Vamos a otro vasco. No, tienes que hablo un poquito más alto, no más. O sea, a lo que yo me refiero es que me metería en el personaje. O sea, no sé, miraría videos, estaría pendiente en qué es lo que me voy a mover o en qué no. Porque, siéndote sincero, yo no sé mucho de lo que es en Camaramán. Pero siempre veo los streamers de ustedes. Y estaba cerca. Y me animé en menudo. ¿Y de dónde viene Mando? Que sea vestimenta. Yo vivo de La Chamba. ¿Qué chamba es? Lemoso acá. De un restaurante. ¡Ah! Ajá. O no sé quién estaba en el año. Y además los maté. O sea, que se puede ganar un poco mejor, pero más eso es la experiencia que uno va a tener. Y bueno, y como veo a los streamers, pues ya. ¿Y con divinidad? Inmediata. Renuncia. Renuncia, renuncia. ¿Ah? ¿Renuncia? Renuncia ahora mismo. No lo pienso. Lo que pasa es que en esa oportunidad lo tienes que pensar. Simplemente lo tienes que hacer. O sea, si quieres que vas a estar en un mejor lugar, simplemente lo haces. O sea, no lo puedes pensar. Eso es lo que me encanta. Siguiente. Siguiente. Acá. A ver, un momentito. Que se caiga el siguiente. Ya, es normal. Ya. Ya te cae bien, ya. Escúchame. Para comenzar, ¿cómo me llamo? Quinteka. No, mira, escúchame. Mi nombre, mi nombre. No, es que, mira, en realidad. Mira, 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 mira. Mi nombre. Mira, es que yo no sé, pues. Pero mira, yo te sigo. Te sigo, mira, te sigo, mira. Yo sé que eres Quinteka. No sé tu nombre, obviamente. Pero te sigo. Veo tu stream. Veo tu nombre. ¿Quién sabe su nombre? Espera, espera, espera. No, no, no. Ya, nunca voy. ¿Mi nombre? Abracala. Abracala. No, pero tenía que decir. ¿Quién sabe mi nombre? Hace la mano, porque ya. No, parece que no sé tu nombre. Realmente, ¿ah? Pero sí, obviamente te sigo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué tamaño? ¿Ha venido por tuya también? También, también. Si no te había perdido el superador. ¡Ay! ¡Ay! Me encanta. A ver, que voy yo vaya. ¿Qué tal, chicos? Tuyo, tuyo. Preguntemos. ¿Me presentas o me presentas? ¿Cuál es tu nombre, Marta? Sí, se nota. Santiago, 23 años. ¿Estudias algo? Estudias muy grande. Pues sí, cuando vi a la primera de ustedes, estamos creciendo lo que voy a echar. Y voy a ir de frente. No pierdo nada. Lo peor que puede pasar es terminar bailando salto. ¿Cuánto aspiras a ganar aquí, al menos? Lo justo y necesario. ¿Cuánto para ti lo justo? Para mí, lo justo. La verdad. Mira. La chamba me mataba porque no son. Mínimo 5 a 7 horas. Con tu brazo así, así, todo el día, ¿no? Y no tienes que casar. Tú no comes, por si acaso, acá. No, sí te entiendes. Sí te entiendes. De hecho, este... Ahora último me he dedicado a hacer más eventos. Como 15 años, bodas. Yo me he dedicado a ganar. Pero tienes que ir a pagar mi cuenta. Mira, por horas, pues. En realidad, yo te creo hasta 250. 300. Ah, 250. No, mensual no. No, digo. O sea, la semana. Tú me estás diciendo 4, ¿sabes? No, también. Ya, pues. Y todo lo demás. Por día, yo estaría cobrando 200. Hacemos los cálculos. Al mes. Ya. No entiendo. Al diario, me quiero cobrar. Me ha gustado. Ha chameado bien. Ya este y esperado bien. Me ha gustado. Pero quiero verte en acción. Dale a la cámara. Dale a la cámara. ¿Qué día es ella? ¿Qué? ¿Yo le diría a ella? ¿Qué día es ella? Eh, marita linda. Mucho gusto. Me presento. Yo soy el ñajita 2.0. Ah, yo. Ah, como camarógrafo. Ah, yo pensé que hablaba de tu papel. Ay, ay, ay. Te recuerdo. Ok, entiendo. Pucha, yo lo primero que haría... Señorita, ¿qué tal? Mucho gusto. Me encanta tu cabello. Gracias. Pero tampoco quiero ser una persona muy atrevida. ¿Crees que me podrías permitir esta pieza? ¿Cómo? ¿Me podrías permitir esta pieza? La aceptaría con mucho. Pero con mucha impotencia y lloraré. A ver. Ay, me gustó. Me gustó. Guau, ¿qué tal? De 1 al 10. De 1 al 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Tú eres Renato, ¿no? Sí. Te das cuenta, hermano. ¿Has venido para el Cameraman o no? He venido para el Cameraman, hermano. ¿Y por qué quieres ser Cameraman, hermano? Mira, para empezar, mis servicios son los siguientes, ¿sabes? Yo soy multitareas. ¿Cómo? Yo soy multitarea. Si tú me vas a buscar a mí, yo te voy a dar la mejor calidad. Y el mejor servicio. ¿Qué te ofrezco yo? Me ofreces. Cameraman. En la fotografía y en la videocamera. Yo soy Spider, hermano. ¿En todos lados? No, en sus facetas, en sus facetas humanas. Si ves una ardida, ahí te subes al árbol. Me voy para allá. Lo traigo en la escalera, yo lo recibo. Ya. Tanto así también sé cocinar, sé manejar. O sea, tu breve, tu breve. Es un punto de favor para la borrachera. Sí. Que te muestre nomás para él. En la firma, sí. En la firma, sí. En mi carro, abajo está mi taxi. Abajo está mi... Ah, ya. Mi carro, aquí está mi... Sucedimiento. También por eso he llegado tarde, porque me he dando mucha vuelta. Mira, hermano. ¿Qué más nos ofreces? Te ofrezco puntualidad, responsabilidad. Soy un chico que está a un sitio determinado de economía. Así que también te cuido el mundo de la situación. La altura también hay, yo soy un poquito alto. Sí, me gusta el tamaño de su testo. ¿Cuánto mide? Un 80 y 11. Un 80 y 11. A ver, hermano. Un 80 y 11. No, no. Y más que un super empleado, mando de comento fresco, confianza. No, o sea, creo que la palabra empleada está mal, porque vamos a ser amigos. Al final es una amistad. Acá nadie se emplea a nadie, hermano. La pregunta es que yo te hago a ti. ¿Cama adentro o cama afuera? No, no. O sea, hay cuartos, pero... No, es muy, muy... No, no, no. No, no. Mira, entonces yo te ofrezco de mi salario, depende de ti. No, la prueba es un stream, hermano. Un stream suficiente. No, bueno. Una prueba de un stream. Si te gusta, chévere. Antes ha sido la cámara más grabada. ¿Te vacían la foto o algo? Claro que sí, bueno. Y no tienes vergüenza. A ver, imagínate que le des un tonito ella sola. ¿Cómo es la jodería? ¿O te palteas? ¿Eres palteado o no? Sí, un poco palteado, la verdad sí, pero cuando agarro... Pero la cosa es que tú vas a ser cameraman, y los cameraman normalmente preguntan a las personas, sí. O sea, como que pregúntale a la gente que andas con la cámara y quieres preguntar lo que sea. Ponte, ponte... Chiquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, me pareciste súper linda, ¿sabes? La otra vez te viene el Kennedy. ¿Sí? Sí. ¿Tú no te llamas Raquel? Lía. ¿Así estás en IG? No. ¿Cómo estás en IG? Lía Henson. Ah, bueno. Tengo un follow más. ¿List? Ahí estás pulsando. Yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. Escucha. No, pero pulsé bien. No, yo no voy a pulsar. Está pulsando, pero está pulsando ya. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Qué más decía Ronnie? No me acuerdo, espérate. ¿Puedes mandar un saludo para el stream, por favor? Un saludo para el stream. Hola chicos. Un bailecito para el stream, así, ahí se pone a bailar. Mira, mira. Ronnie dice algo así, ¿no? Como que, oye, ¿qué tal? Un saludo para el stream, estamos en vivo. Una vez así, ¿no? Tienes que pedir que la flaca salude a la cámara, como que muestre, ¿me entiendes? No tanto pulsar. Ya, ok, entiendo. Lo que Ronnie hace es como que la flaca, la flaca que baila con la pareja, ¿no? Ya. Oye, estoy en stream, un saludo para que estamos en vivo. Y te mueves tu culo así, ¿no? Claro, tienes que mostrar el culo, así. Claro. Ah, firme. Eso es lo que hace Ronnie, hermano. Claro, ya. Siguiente, por favor. Ya, ya, llegó un segundo. Claro. Los viajes que se realizan, las aventuras, más que todo. Yo soy una persona extrovertida. La verdad, me desarrollo muy bien. Con la persona que te conozco. Con la confianza. Eh, sé un poco de edición. Ahora mismo estoy en Ingeniería de Sistemas. Y... Ah, saca tú un poquito más, hermano, que no te escucha la venta. Eh, como te decía, ¿no? Estoy en Ingeniería de Sistemas. ¿Y por qué? ¿Qué nos ofreces como cámara manto? Ah, mira. Si falta, por ejemplo, tú, por el tema de que manejas. Cuando no tienes, pero vete. Ya. Yo tengo, pero vete a uno. Así que, normalmente, yo puedo... ¿Tienes a ver? Así que, no hay problema. También, yo puedo interactuar con personas que se chocan con nosotros. Así podemos, este... Si es que tú te quedas sin idea, yo me quedo hablando con la persona, en la entrevista. Y me voy recorriendo todo el lugar para ver si hay algo en qué enfocarnos, ¿no? Claro. Principalmente los culos, se podría decir entre comillas, si es que vamos a... Los tonos, ¿no? Y eso, eso sí, principalmente. Ok. ¿Nunca has robado nada, eres legal? No, nada, nada. Si mi viejo es, este... lo que tú querías ser. ¿Policidad? Sí, sí. Su viejo es policía. Cualquier huevada. Me para un borracho y llamo a su viejo. No, eso sí. Eso sí, sí ha funcionado, ¿ah? Me para mi viejo y... Por caleta. Un punto más, un punto más caleta, nomás. ¿Cuántas personas? 28. 28 años. Fabiudito, me gusta, sentado, ¿ya? Sí, con experiencia. Ahí está. Lo más importante. Ya. ¿Por qué me deberíamos contratar? Bueno, primero que nada, soy, este... Profesional de comunicaciones. Profesional de comunicaciones. Sí, pero con experiencia. Ya tengo una experiencia. Con experiencia, a ti tu yayo, bebo. Ahora, si estoy buscando esta chamba es porque... Tú sabes que los trabajos acá de Perú no pagan bien. Ya. Y la oportunidad que acá presenta el gordo, me pareció una buena idea. Primero error, ¿cómo me decía el gordo? Así te llaman, bebo. ¿Cómo me llamo gordo? No, así te llaman. No, por el respeto, bebo. Estás en una entrevista. Es buen físico más, ¿no corres o no corres? Esa es lo primordial. A ver, te da unas 10 panchitas. No hace panchitas. No hace pancha. No hace pancha. Poyichienas, 10 pollichienas. Poyichienas. Poyichienas. A ver. Uno. No. Cinco. 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 Ocho. Nueve. Diez. Ya, físico decente. Está bien, está bien. Se parece un poco mal ahora, ¿no? Aquí? Sí, un poquito. Esto también es importante. ¿Cuántos milles? Unos seis cinco. Unos seis cinco. Está bien. Está bien. ¿Sí? Está bien. Está bien. Yo vengo de Manchay. He venido del cono más lejano de La Molina, dos horas prácticamente. Escucha, este, la verdad, soy... Bueno, quiero hacer mi... Probar suerte, digamos, como haciendo... ¿Probar suerte? ¿Ese es ese probar suerte? Es que todavía he salido y no tengo mucha experiencia, digamos, en diseño gráfico, en lo que es cámaras. No tiene mucha experiencia. Se arriesga, se arriesga. Pero me estoy arriesgando y... Sí, me gusta. Quiero probar suerte, ¿no? Entonces, también tengo licencia de conducir también. Ahí está, por favor. Ahí está. A ver, Javier, por favor. También. A ver, hasta la llamada. Se le muestra. Tienen cuatro chicos ya de una. Sí, 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 sí. ¿Tienes licencia? ¿Tienes licencia? Por si te quieres tomar ahí, yo te puedo llevar en el lugar. ¿Sabes pelear? ¿Sabes pelear? Un poco menos ahí. Depende. Depende. Una situación ahí que me quiere... Ahí me quiere pegar. ¿Cómo te paras? Escucha, me pongo enfrente, pe. Así. Ah, chalejo. Me pongo. Me ha subido por mí. Está bien. Me gusta. Ya, otra cosa. Ah, mi edad no he dicho. No tengo 24 años. ¿Cuántos miles? La última. Un metro sesenta y cinco también. Escúchame. Último dos o tres personas porque no vamos a estar toda la noche acá. ¿Qué te ofreces como cameraman? Yo soy muy bajo de pepa, mi hermano. Ya. Tú me dices algo, yo estoy ahí. Grabando. Yo estoy contratando bajo de pepa. Yo estoy contratando cameraman. Déjame terminar, pe. Un poquito lindo. Yo te sigo. Tengo físico, puedo correr. Como te digo. Y soy disciplinado sobre todo, ¿no? Ya fuera dejándolo, soy disciplinado. Claro. Comienes una hora, yo llevo una hora. Y como también acaba, ya acabará cuando tenga que acabar, ¿no? ¿O esa moto te robas, no, hermano? Tú puedes robar, hermano. Ojalá el follow, te pregunto porque la gente puede robar, ¿no? Sí, la gente roba. Tú eres leal. Hasta la molina roba, hermano. Tú eres leal. Claro, pero... ¿Cuánto mide? 76. ¿76? Imposible, yo mide un metro de 75. Es más bajito. Y Otto, segunda pregunta. ¿Es una mentira? Sí, mide más, güey. No, no. Sí, sí, sí. Tú mide un metro de 76. No, es un metro de 76. Yo mide un metro de 76. Ya. Otto. O sea, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué deberíamos contratarme? Uno. Como te lo mencioné, tengo disciplina. Vivo cerca. Tengo movilidad. Puedo dar un poco más de dinámica a lo que son los streams. Para... Como le mencioné hace un momento, fuera de cámara. Quizás tengo otro casco. Puedo seguir remoto. Comper tráfico, sobre todo. No puedo llevar. Si es que... Extras, ¿no? Si a ti te falta algo a llevar a tu gato. O traer algo que se te olvidó. Puta, yo podría dejarlo cuando quiera y... Espera, espera, espera. ¿O qué fue? ¿Eh? ¿Así de rápido? ¿Qué? ¿Así es que me va? Es solo uno de esos, hermano. Ah, venía a pulsear. Ya así de... ¿Cuál es el sueldo que piensas? ¿El sueldo? Sí. El pago. ¿Cuánto piensas ganarme cuando la firma? Puta, a la firma? Sí. Yo pensé que... Como tú lo habías mencionado, 200 horas yo ya te he mentalizado ya. Claro. Porque tú me dices que son 6 horas, 7 horas, ¿no? Sí. Yo creo que está bien para comenzar, ¿no? Tú vas viendo el desempeño y ya por ti lo subes o... Claro. Depende, ¿no? Sí. Aparte, creo que tenía... Mencionaste que tenía beneficios, que es la alimentación y todo eso, ¿no? Sí, todo. Claro, come con nosotros, ¿no? Sí. Ya, mano. Ya, miren, gente. Yo he venido prácticamente porque al gordo lo único que le falta... Tiene todo, ¿no? Ya prácticamente no le falta nada, pero... Puta, necesita... Si va a entrevistar, tiene que entrevistar con calidad, pues, gente. ¿Con qué? Yo he traído mi micrófono propio que me he comprado para el gordito. Solamente para el gordito. Así que este es un micrófono pro que he traído porque aparte yo he estudiado comunicaciones, digamos, tengo levemente experiencia, ¿no? Ya he trabajado en otras cosas. Ya. Y bueno, mi desempeño sería... Número uno. Prometo este ser virgen hasta el matrimonio. Prácticamente no voy a tener ni un culo. Pajazo, ni pajazo, nada, man. Tú la echas a quedar ahí acumulada, de acá. Chaca revisa los baños todos los días, mano. Hay cámara en el baño, hay cámara, hay cámara. Firme, mano. Ya, pero... Al menos una, pues, mano. No, 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 nada, nada. Ya, pues, gente. Ya tendrán que revisarme los callos. Es que no quieren que me paguee. ¿Qué más? Ya, fijo, no voy a tener germas. Y... Ya, pues, gente. He venido, como les digo, con toda la calidad, pues, gente. Ha venido con la voz. Necesitamos mejorar. Agárrate, agárrate. Esto. Me regaló el micrófono. Ya fue ella. Mi cámara. Ha tenido su cámara, checa. Cámara. Mi trípode. Mi trípode ha tenido con todo. Mi cuchilla, pecado el sujeto, pecado. Claro, ya, mano. Escúchame. ¿Qué más? Ya, gente. Y a la firme, yo... Puta, si me dicen aparecerlo, creo que todos lo podríamos hacer, ¿no? Creo que los que han venido se van a desahuevar rápido. Pero... El detalle, si nos quieren dejar unos retos, fácil nos lo dejan. Pero ya, si Quintec acepta, a cada quien que le caemos más chévere, ya nos pone el reto. Y si se hace, se hace. Mira, eso que vamos a hacer, escúchame. Vamos a hacer algo fácil. Vamos a elegir dos entrevistas más. Vamos a elegir tres finalistas. Y los tres finalistas, que hago una entrevista apurada al público para el que dicen según el mejor, ¿no? Porque acá hay gente. ¿Qué quiere decir el cameraman de nosotros, hermano? Yo, la verdad... La firme, ¿no? Claro, la verdad, la verdad, quiero dar lo mejor de mí. Yo estoy totalmente enfocado en grabar fotos a la firme. Así. ¿Potos? De frente. Fotos. Fotos que veo, fotos que grabo. Así sea feo. Así sea feo. De formado, cuadrado. Fotos que veo, fotos que... ¿Qué más nos ofrece, de parte, grabar culos? Amigas. ¿A ti, amigas? Amigas. ¿Hasta ahorita nadie ha venido con una amiga? Amiga. Y el punto a favor que dijimos, nadie. Van a llegar ahorita. Van a llegar ahorita. Van a llegar ahorita. Está en camino. ¿Firme? Firme. Firme, firme. A ver. Ahora ya. ¿Cuál es el suelo que piensan? Yo, la verdad, lo que sea de bolsillo al gorrito. Tu calliño. Tu calliño, mejón. Tu calliño. Tu calliño, tu calliño. ¿Por qué crees que deberíamos contratarte, Bobita? La verdad es que lo tengo todo, papi. Lo tengo todo. Quédalo todo y estoy dispuesto a aprender también. Tu sabes todo lo que hacemos, ¿no? Claro. Me gusta, me gusta tu entusiasmo. A ver, quisiera ver que... Ya, tu eres camayaman. Agaya camayaman. Ya. Acuérdate como gaba Johnny. Acuérdate. Acuérdate. Como vos. Ahora tienes que ir. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Lo se doy esa pene. Está bien. Un ratito. Escucha. No, gordo cabrón. Prende el mug, carajo. Quiero jugar, mierda. Prende el mug. Ponte a venir a alcoholizarme. Porque no habías un prendido. Zapa la cava. Estoy postulando. Zapa. Zapa, estoy postulando. Me cago la postulación. ¿Qué es tuyo pasa? Zapa, Zapa, Zapa. Me cago la postulación. Ese pata, ¿qué fue? Ya. Es pico, ¿no? 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 Ya. Ya. Eh... Nada, Kiteka. Te sigo desde que participaste en el TI. Eh... Soy un joven que ahorita mismo vi con su viejo. Mi mamá trabaja en provincia. Ambos son profesores. ¿Dónde le mando? Soy de San Juan de Miraflores. Ya. Eh... Nada, pues, ahorita estoy estudiando. Mi viejo me ayudan. Eh... Puta, se sacan la mure por mí. Y, nada. Eh... Estudio en las mañanas, así que en la tarde estoy libre. Y, pucha, soy un personaje, ¿ves? Eh... Disponibilidad por la tarde y la noche. Sí, por la tarde y la noche. Bacán. Yo normal puedo. Te voy a enseñar un clip. Un clip picante mío de... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, guaguita. He venido corriendo, he venido corriendo. Ahí está un puto de esta, un puto de esta. Se viene Halloween, gente. A ver, a ver tu clip. Espera, espera, espera. A ver. Ahí estamos atrás, huevo. No, no. Ahí se estime. ¿Que te vienes cercano? Antes, no. Oye eres la morsa, huevo. Te vienes, Juan. Te vienes, Juan, huevo. ¿Por qué fe mayo? La real morsa. O tu sigues es morsa de Femme. ¿Cuánto mides, bobita? Yo mido 1,59. ¿1,59? Está mía, está mía. Lo sigo a... Entras por donde sea, man. Está bien. Claro. Eh... Puro show, puro show. mira conozco una amiga tuya bueno no sé si es tu amiga pero te he visto en un stream puede decir el nombre dani boni y bueno conozco a dani he hecho stream he salido con cinco también con dani y antes el streamer ahora estoy estudiando y nada el público eligió a él ahora faltan otras decisiones igual de repente cambiamos de decisión nosotros todos y vemos lo mejor lo que sí les voy a decir es que vamos a probar un día nomás es un día en cuanto de mañana podemos probar o pasado otro así me entienden de los finalistas lo que han finalizado cualquier huevada va a la galista ahora a mí también vamos a ver que se acabamos a los tres para ver a quién elegir sí callo, callo hermano, con eso vamos a una discoteca, nos lo van a dejar entrar un niño parece, hermano si, es verdad va a ser un maje, Pepa te vas a apoyar medio ¿tienes 20i? ¿no? si tiene más 18, ¿no? a ver celeste mira, mira yo soy Inglés no soy Inglés no soy Inglés no soy Inglés callo shut the fuck up uy, 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 uy está basado con el latito, ¿no? ¿cómo estás? estoy bien, gracias estoy muy bien estamos en los fotitos espérate un ratito escúchame un poco flores vamos a probar vamos a probar vamos a probar escúchame gente yo creo que yo creo que camaraman acá escúchame escúchame a los hermanos que han entrevistado de repente ya lo hemos elegido hace una cagada ah, vas a noticiarlo van a noticiar yo no la cago yo no la cago yo la rompe yo joder claro, o sea hermano, hermano se queda ya pero si no le pasa algo a todos es como la hueva escúchame ya nos vemos otro día que cuídense un besito para todos escúchame los que han pasado noten los feos va bien va bien júntense una fotito para el fin venga machaca voy a hacer mi chamba 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 no, 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 no te veo el fondo y sale zapa la hueón se impondía se impondía se impondía mi foto mi foto cámara más mira de atrás cámara más cámara más hasta allá chamba voy a hacer mi chamba chamba no, 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 no no, no, no no, no, no chamba chamba alguien quiere campear? vamos tu estilo ah, tu viquito constructiva 58